Hola, hola a mis grandes amigos de Coalón Documentales. En una tarde súper, súper especial de 1 de octubre del 2022, saludándoles, enviándoles lo mejor de lo mejor, esperando que se encuentren súper bien, especialmente en la salud, ya que la salud es la riqueza más importante. Y para las personas que sufren alguna dolencia o que están privados de la libertad, también enviarles esa energía positiva de Coalón Documentales, desde Quito, Ecuador, acá en el lugar de la avenida occidental, en el KFC, entrada al sector de las Roldós, en donde nosotros disfrutamos de un paisaje muy bonito, una tarde sombrosa, sombría, ¿no? Y que nosotros con gusto les compartimos para que sigan en nuestra sintonía y programación. Dios mediante, el día de hoy estaremos por allá invitados en Pataquí, junto a Gerardito Herrera, un gran personaje de carisma importante, que lo acompañaremos en las fiestas de Pataquí, en la vecina parroquia pertenciente a la provincia de Inbabura. Desde Quito, Ecuador, reportó J.C. Juan Carrera, el saludo del personaje, el gallito despertador de la mañana, de la tarde y de la noche. Felicidades, feliz tarde, amigos de Coalón Documentales, el ambiente que lo reportamos desde el norte de la capital, sector avenida occidental, de Santa María, KFC, y por acá pues ya tenemos el condado de Ciocchi muy cerca, ¿no? Felicidades, feliz sabadito alegre. Sabadito alegre. Eso podría probar. Voy a cortar en el enojo. Así.